Yo soy el primer fan de estar pupado o sentado si no me queda otra Pero joder, esto es gratis Un poquito de calor para acá, los que estés arriba Yo sé que la perspectiva es diferente Que se te culo presa Pero ya me quiero a tolar él, joder Un poquito de amor, los que estéis por allí, joder Ya no por nosotros, tenga piel, si lo ponéis la gente a rellenar el hueco Mueve Si no quiero esa tranquilla, ahora Si me tengo algo, me devora Ya no lo tengo adentro, el tórax Solo una soga, solo me ahoga No le debo de la pobre pistola No respeto a ninguno con toga No le repito a ninguno por bondad Que Dios te quise, pero eres un lola Estoy chimpiendo el lento, soy puro pegamento Yo te regalo historias, yo no te vendo cuentos Zapatos de tormento, ves tú donde la siento Voy a dar una memoria, voy a dar mi boletro Alguien dijo alguna vez, por la boca vive el pez Y yo el pico no lo quiero, si no estoy contraparte Tu café no te tiene, pero siempre todo es fiel No te putes, putes, solo te pierdo Tú se pertenece y no tiras a ti La hora, si me casas que el cora no llora Yo te fallo, lo siento señora Estoy disfrutando el momento, se jode mi mundo la hora Pero el bucata juega mi flora Quiero la pata, la gana, la guita, la plata Lo que no tienes es el dólar Yo me extraño cuando, no sé que quiero tanto De qué vale el talento, si mueres no sé cuándo Tu barra tiene precio, tu baile en desperdicio Tu cara es un negocio y te pierde el origen Siempre haces ir, sin un logo, pero eso es un plan Trabando a mí Toco, lo que, loco, estamos, amigos O sea, si, hablas demasiado, pero no me dices nada para ni Ahora, coge, tapé, tra, sentimos un esquí Si lo quiero para mí, para mi gente Para los buenos y los delincuentes Si lo quiero para toda la calle Para todos mis players, para todos mis nadiens Ahora me dijo en cada detalle Entendí que lo que me destruye no es la historia No tengo spoilers desde mi alma colgada en la nube Estoy subiendo el lento, soy puro pegamento No te regalo historias, yo no tengo en los cuentos Tampagos de cemento, desnudo en el asiento Voy haciendo memoria, voy a morir por dentro A mi hijo anulante, por la boca puede ser Yo pico todos los cielos, si no estoy con clapa Nunca se ha de un poco de pie, pero siempre estoy en el cielo En un despegue, todo el tiempo Muchas gracias por el amor Gracias por ver el video